Licenciado, estamos de vuelta y por supuesto un tema sumamente interesante que estamos conversando con el licenciado Alfonso Saldaña. Él es de la Dirección General de Ingresos. Muy buenos días, muchísimas gracias por estar con nosotros, licenciado. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Aquí estamos pues para atender este tema tan importante que es la Ley 66 del año 2017 que regula nuevamente el impuesto de inmuebles para las viviendas residenciales o patrimonio familiar tributario que llamamos o vivienda principal y también para las viviendas de uso comercial, las propiedades, los inmuebles de uso comercial, industrial y sobre todo para esclarecer la situación en cuanto a cómo se regula este nuevo impuesto y los beneficios que tiene para el contribuyente. Sí, y justamente lo hemos invitado porque probablemente no son temas que todos podamos manejar, no es un tema que todos los días estamos viendo y al no saber definitivamente nos asusta, nos preocupa un poquito, tendré yo que pagar, cómo tendré que pagar. Dicen que me van a descontar de mi cuenta bancaria, entonces realmente es importante dar a conocer que a partir del decreto del 2017 se rebaja este impuesto a menos de la mitad de lo que se tenía que pagar. Así es, así es. El impuesto de inmuebles de Panamá es uno de los impuestos más altos de Latinoamérica. Con esta ley 1666 del año 2017 y los dos decretos que la regulan, el 362 y 363, se establece un nuevo impuesto de inmuebles que de 2.10% que era el impuesto que se pagaba, se rebaja a 1% el máximo actualmente porque las viviendas de patrimonio familiar o vivienda principal pagarán un impuesto del 0.50% sobre 120.000 balboas cuando antes la base exonerada era de 30.000 balboas. Ahora estamos hablando de que el impuesto de inmuebles es sólo para viviendas de uso familiar, patrimonio familiar o vivienda principal sobre 120.000 balboas pagará el 0.50%. Bien, ¿qué pasa con las viviendas que en un momento dado están dentro del margen de exoneración porque cuestan menos de 120.000, pero le han hecho remodelaciones y por supuesto están preocupados de que a lo mejor si llegan o llegan se van a evaluarlas o no las van a evaluar? ¿Qué pasa con estas viviendas? Bueno, las viviendas que tienen remodelaciones y que han sido debidamente declaradas en el registro público deben ser actualizadas en la Autoridad Nacional de Tierras, ¿verdad? Si usted quiere que su vivienda o usted ya considera que su vivienda pasa de los 120.000 balboas y usted quiere ponerse al día con el fisco, con la Dirección General de Ingresos, usted acude, hace una declaración de que su vivienda, que en la fecha usted tiene un monto declarado de 150.000 o 200.000 balboas, usted va, hace una declaración jurada, presenta los documentos a la Dirección General de Ingresos y usted dice que esa es su vivienda principal o su patrimonio familiar porque el patrimonio familiar pues se contempla entre el matrimonio, padres solteros, madres solteras, tutores de menores y así en distintas categorías. Ese inmueble que usted dice que vale más de 120.000 balboas pagará sobre ese saldo restante de 120.000 el 0.50% del impuesto a partir de que usted presentó esa declaración ante la Dirección General de Ingresos. Ahora bien, estas viviendas de 30.000 balboas que han hecho algún anexo definitivamente nunca va a llegar a los 120.000. Así que no se deben preocupar y cualquier cosa pueden preguntar o acercarse definitivamente para no tener alguna dificultad hacia adelante. Así es, las viviendas que no llegan a 120.000 balboas a partir del 1 de enero del 2019 no pagarán impuestos, no pagarán ningún tipo de impuesto de inmuebles, ¿verdad? A partir del 120.000 balboas, un centavo es que se paga el impuesto a partir del 1 de enero. Pero sé que hay muchas dudas porque una ley que se regula con dos decretos como el 362 y el 363 pues todos los contribuyentes no van a tener la oportunidad de asimilarlo, de leerlo, de releerlo porque se requiere tener alguna experticia para conocer lo que se está tratando. Para ello, la Dirección General de Ingresos a partir de hoy a las 8 de la mañana está preparada para atender cualquier inquietud del contribuyente. Tenemos un grupo de profesionales dispuestos a atenderles y también estamos a la orden para cualquier llamada que quieran hacer a los teléfonos 507-77-51 o 507-77-26. En alguno de esos teléfonos les vamos a atender personalmente para cualquier inquietud. No hay necesidad del contribuyente que tiene una casa exonerada ahora mismo. No tiene necesidad de ir a declarar que quiere hacer de ese inmueble un patrimonio familiar. ¿Por qué? Porque estando exonerada no entra en ese régimen todavía hasta que se le venza su exoneración. Si el contribuyente insiste en que él quiere desde ya constituir su vivienda en patrimonio familiar entonces él se presenta a la Dirección General de Ingresos y hará una declaración jurada pero entonces, y es claro y debemos decírselo pero tendrá que renunciar al derecho a la exoneración que ya tiene otorgada. O sea, al momento de usted querer adquirir desde ya su patrimonio familiar renuncia al otro derecho de exoneración. Entonces, cada contribuyente debe analizar si él tiene una exoneración y tiene y quiere y esa exoneración de su inmueble también es su patrimonio familiar ¿qué le conviene en este momento? De acuerdo a la nueva tabla de exoneraciones y de acuerdo al valor de su vivienda y de acuerdo a los años de exoneración que tiene pendiente todavía. Eso es importante que lo sepan. Claro. Licenciado, conocer este Decreto 362 que habla de la retención de impuestos esto creo que ha preocupado muchísimo también a la población para ver si lo podemos explicar. Correcto, sí. El Decreto 362 habla de la retención pero en su artículo 2 y voy a leerlo textualmente para mejor aclaración dice ¿qué bienes son objetos de la retención? ¿qué bienes inmuebles? Será objeto de la retención del impuesto de inmuebles toda propiedad y sus mejoras financiadas a través de préstamos o créditos hipotecarios o garantizados por fideicomisos de garantía y de emisiones de valores con excepción de los bienes inmuebles que se han declarado patrimonio familiar tributario o la vivienda principal de los contribuyentes así como aquellos bienes inmuebles que se encuentren exonerados de conformidad a disposiciones del código fiscal o alguna ley especial mientras dule el término de la exoneración que era lo que les decía o sea, nunca un inmueble que sea patrimonio familiar o vivienda principal o que esté exonerado va a tener la retención del impuesto a través de las distintas instituciones bancos, cooperativas instituciones financieras no entran en esa categoría solo las segundas propiedades viviendas comerciales o industriales serán objeto del impuesto de retención Licenciado estamos hablando de que entonces las personas que en un momento dado están adquiriendo una vivienda arriba de 120 mil los bancos cuando estamos solicitando estos préstamos podrían empezar a deducirte este impuesto? No es la Dirección General de Ingresos va a comunicar a los bancos que bienes son patrimonio familiar vivienda principal para que o que están exonerados para que esos bienes en ningún momento el banco va a tener esa esa diligencia de retención del impuesto esa información que va a recibir el banco a partir del 1 de enero de 2019 tiene que ser brindada por la Dirección General de Ingresos asimismo los bancos le van a remitir información a la Dirección General de Ingresos sobre todo aquellos bienes inmuebles que tienen hipotecas para que sean analizados pero insistimos en ningún momento el banco le va a retener el impuesto de inmuebles aquellos bienes que constituyen patrimonio familiar tributario o vivienda principal o que estén exonerados al momento Licenciado si las personas en un momento dado tienen esas dudas de que yo no he pagado estos impuestos yo quisiera ponerme al día pero no tengo la cantidad de dinero para pagarlo de una vez van a hacer algún tipo de plazos para que las personas puedan pagar estos impuestos y ir poniéndose poco a poco al día de la deuda que puedan tener si todo todo contribuyente tiene derecho a lograr arreglos de pago hay una sección de de arreglos de pago casualmente en la en la plataforma de la Dirección General de Ingresos o sea en la planta baja en el mezanine para cualquier arreglo de pago que quiera hacer el contribuyente pero debo decirle que para usted constituir patrimonio familiar o vivienda principal y usted tiene saldos morosos usted no tiene que ponerse al día no necesita tener paz y salvo para ir y declarar mire este es mi patrimonio familiar y por tanto yo quiero que me lo reconozcan como tal o este es mi vivienda principal única vivienda y yo no yo este es mi mi domicilio no necesita paz y salvo o sea no necesitas estar al día en el pago para hacer esas diligencias en cuanto a otros inmuebles que ya sean segundas viviendas o este viviendas de o comerciales inmuebles comerciales o industriales pues eso si tendrán otro reglamentación en cuanto a adquirir los paz y salvo pero también tienen el derecho a los arreglos de pago que son abiertos para todos los contribuyentes aquellas personas que tienen una casa y tienen por ejemplo una casita en la playa o una casita en el interior de las dos casas tienen que pagar impuestos depende vamos a ver si usted tiene su vivienda principal o un patrimonio familiar en Panamá y está exonerada o no paga porque no pasa de los 120 mil o va a pagar solo sobre 120 mil al 0.50% ¿verdad? pero además usted tiene una propiedad en la playa esa propiedad es superior ya es una segunda vivienda ¿verdad? es superior a los 30 mil balboas esa vivienda pagará el 0.60% de impuesto de inmueble de acuerdo al valor que tenga y a la tabla que contempla el artículo 766 y 766A del código fiscal donde hay una tabla donde dice los márgenes de pago la podemos revisar un momento si por supuesto la segunda vivienda dice de 0 a 30 mil pagará 0% de 30 mil 1 a 250 mil pagará 60 por 0 0.60% 0.60% de 250 mil 1 a 500 mil pagará 0.80% y de 500 mil 1 en adelante solo pagará el 1% cuando las viviendas a la fecha pagan el 2.10% como impuesto máximo del impuesto de inmueble ahora la vivienda que pagará máximo será y aquellas que son arriba de 500 mil valuas solo pagará el 1% ¿Cómo pasa con las propiedades comerciales e industriales? En este mismo renglón están las propiedades comerciales e industriales pagarán con esta misma tabla propiedades comerciales y propiedades industriales pagarán de 30 mil a 250 mil el 0.60% de 250 mil a 500 mil el 0.80% y de 500 mil 1 en adelante el valor 1% ese será el costo máximo de pago del impuesto de inmueble de esos bienes Licenciado la verdad es que quiero agradecerle por el tiempo que se ha tomado con mucho gusto y definitivamente a lo mejor las personas que nos están viendo tienen otra situación que a lo mejor no hemos preguntado o no le ha quedado claro por eso que desde hoy desde las 8 de la mañana ustedes tendrán dos líneas telefónicas donde las personas pueden comunicarse hay muchas otras líneas telefónicas pero me acuerdo de esas dos porque las atiendo personalmente y con mucho gusto vamos a estar para atender que es la 507 7751 y la 507 7726 desde las 8 de la mañana entonces ustedes van a estar atendiendo las llamadas las consultas y la central telefónica es 507 7700 que es una central telefónica donde se van a desplegar distintas líneas para atender a los contribuyentes y quiero reiterar porque es importante y como usted decía pues que todo lo que se ha planteado sobre este decreto 362 de 29 de noviembre de de 2018 en su artículo 2 en el artículo 2 sobre la retención el artículo 1 habla de quien es el agente de retención y todo lo demás pues los bancos las cooperativas las entidades financieras y el artículo 2 que aparentemente algunos se lo han pasado por alto les reitero dice que los bienes objetos de retención son todos aquellos que están en propiedad de mejoras financiadas a través de préstamos y créditos hipotecarios garantizados con fin de comiso y dice con excepción de los bienes inmuebles que sean declarados patrimonio familiar tributario o la vivienda principal de los contribuyentes así como aquellos bienes que no se encuentren exonerados que se encuentren exonerados de conformidad con las disposiciones legales vigentes o sea en ningún momento el impuesto de retención va a afectar el patrimonio familiar o sea su domicilio ni la vivienda principal de cualquier persona un soltero una pareja no casada cualquier persona que tiene vivienda principal en ningún momento le va a afectar el impuesto de retención tampoco le va a afectar el impuesto de retención a las viviendas que en la actualidad se encuentran exoneradas bueno muchísimas gracias licenciado con mucho gusto